¿Cómo perder peso en 15 días? Para perder peso en 15 días sigue estos consejos 1. Debes comer alimentos saludables y muy nutritivos Limita aquellos alimentos altos en grasas y calorías Trata de comer frutas, proteínas magras y productos integrales Evita en lo posible dulces y alimentos procesados 2. Realiza al menos 30 minutos diarios de ejercicio Caminar te ayudará a quemar calorías y al mismo tiempo mantener un cuerpo saludable 3. Debes mantener tu cuerpo hidratado Consumir 8 vasos de agua al día es recomendable Recuerda que ingerir líquidos evita la sensación de hambre 4. Elabora un registro de rutinas de ejercicios y de las comidas Lo cual te permitirá monitorear tu progreso 5. Es recomendable consultar un nutricionista Las opiniones de los expertos varían entre Mantener las 3 comidas al día Desayuno, almuerzo y cena Y, por otra parte, ingerir pequeñas porciones de alimentos Lo cual puede ayudarte a no comer en exceso 6. Debes ser muy realista En tus objetivos y metas establecidas Si no pierdes peso inmediatamente No te desanimes Recuerda que es importante la perseverancia Es más fácil engordar que rebajar Estos consejos son de Manuel Ibarra, Youtuber Suscríbete al canal ¡Gracias! Gracias.